Música Óyeme Lolita, rompimos una silla, un sillón, un sofá, una cama y mami no sabe nada, venga Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Óyeme Lolita, lo que te voy a decir, quiéreme muchísimo, Lola, para poder vivir, Una mujer sola, Lola, no compone nada, compone un poquito, Lola, y esta compañera, Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Rompimos una silla, Lolita, rompimos una silla, Lolita, rompimos un sofá, rompimos una cama, lola y mami no sabe nada, Lolita y se acabó.